Hola amigos Hola amigos son las 6 de la mañana y nos vamos hacia una nueva aventura con una invitada super especial Estamos ya en la Loma de Piscurco son las 6 de la mañana y vamos con rumbo al Chimborazo Chimborazo Rey Estamos llegando a la intersección de la vía Guaranda Ambato con Reobamba y está nublado son las 7 y 30 de la mañana Aquí es el punto de encuentro con la invitada especial Estamos esperando a nuestra invitada que viene desde Ambato Está nublado así que a la expectativa de a que hora llegará Unos momentos después ¡Ay que frío! Que frío que hace, ya está nuestra invitada Amigos me encuentro ya con la invitada especial Fé Guerrero que hoy nos va a acompañar hacia el bosque de Polilepis Y en toda esta aventura que vamos a estar recorriendo la reserva de producción faunística Chimborazo Así que Acompañemos Nos encontramos en la entrada del volcán Chimborazo Y por aquí me dijeron que es la entrada hacia el bosque de los Polilepis Así que vamos Para ingresar al bosque de Polilepis debes registrarte en la garita del Chimborazo Y así no tendrás problemas después al momento que quieras salir Las vicuñas se desplazan de forma libre por la reserva del Chimborazo Existen 3197 ejemplares de color dorado y pecho blanco Y largas patas de pelaje abultado Siempre se desplazan en pequeñas manadas de hasta 14 hembras y un macho Estoy grabando Estoy grabando No, te estoy grabando No le asustes a la vicuña para tomarte la foto El bosque de Polilepis está protegido por la comunidad Cazaiche Arenal La gran referencia es que llegas a unas grandes piedras Y ahí se encuentra el parqueadero del bosque de Polilepis Recorrido a distancia 780 metros, tiempo una hora ¡Oh! El café y la tortilla Estamos desayunando aquí justo en el parqueadero para el bosque de Polilepis Un café con tortillas de San Pablo de Atenas Estamos ya en el sendero para ir al bosque de Polilepis Hace un frío tremendo, por eso ando forrado hasta los ojos casi Por allá está Fe Que se está adelantando en el sendero Allá ya está abriendo la brecha, como se dice, el camino Sin conocer, otra vez vamos a ver qué tal guía esta vez Así que vamos De la vía principal del Chimborazo, de la entrada del refugio Hasta acá son 20 minutos en vehículo Caminando debe ser una hora, me imagino Desde aquí son 650 y están esas leyendas, de esos letreritos Para ir al bosque Aquí es prohibido arrancar las flores Prohibido cazar, prohibido botar basura Y prohibido hacer fogatas Todo está controlado y regulado por el municipio de Riobamba Todo está controlado y regulado por el municipio de Riobamba Ya estamos a 125 metros Ahí está el indicador Estamos a 4300 metros aproximadamente sobre el nivel del mar Y he llegado ya al bosque de Polilepis Con madre que va por ahí Y la fe que no asoma por acá Ya debe venir Vamos a buscarle Ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué tal fe esa trepada? Bien, todo tranquilo Todo tranquilo En la altura ¿Cuánto estábamos? 4300 billos supuestamente Hemos llegado al bosque de Polilepis Aquí en la reserva de producción faunística Chimborazo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Son los asientos naturales Me encanta la forma de los árboles Miren, como están diseñados Para dar elegancia a la naturaleza Está haciendo un frío y un viento terrible Justo el bosque de Polilepis Es como un refugio contra el viento Pero la inclinación de los árboles Es hacia el lado donde está soplando el viento En esta reserva existen 217 árboles Que se encuentran totalmente marcados Así que vamos a disfrutar del bosque de Polilepis De aquí de la reserva Chimborazo ¿Qué tal, Fede? ¿Te parece el bosque? Está muy bonito Casi me mato Sí, allá en esa saliente casi se... ¿Sí me viste? No, no le vi pero le escuché lo que dijo Miren, miren Sonrisa Ya Ya Ah, es que estaba soltando Entonces... Estaba soltando y casi me caí muy Es que sí, está bastante feo esa saliente allá Sí, está pegando muy fuerte Y hace mucho frío Este bosque se parece un poco a los de las películas De esos bosques antiguos Por la forma de los árboles Sí Muy, muy bonito También que se... Se salen las láminas del árbol Se comienza como a mudar la corteza Los Lepis Lepis se llaman O sea, Polilepis viene de varias láminas Ah, cierto Polilepis Me olvidé decirles Ajá Entonces Polilepis significa muchas Y Lepis significa láminas Láminas Entonces es el árbol de muchas láminas Como ya les mostré Estas láminas o capas de esta corteza Que se sigue desgajando aquí Van cayéndose cada vez Y sirve como nutrientes para ellas mismas Aquí se encuentra la marca del árbol Que este es número 95 Este es el árbol 94 Estábamos allá con el 95 Casi todos están marcados El Polilepis es conocido aquí Por las comunidades indígenas Que se encuentran 13 alrededor acá Las conocen como Yagual Y según la cosmovisión andina Representa una conexión espiritual con la Pachamama Este tipo de árbol es único Ya que data del Pleistoceno Y por ende tiene de 2 a 4 millones de años Así que son árboles antiguos Por eso su estructura Y por eso su particular forma Que nos maravilla a nosotros Que no hemos visto este tipo de bosques y árboles El bosque de Polilepis es uno de los bosques andinos Más amenazados acá en el Ecuador Por la actividad humana Así que chicos cuidemos Cuando vengan a visitar este bosque Que traten de no dañarlo De que permanezca tal y como está Como pueden ver Acá en el sector de la Reserva Chimborazo Solo esta parte hay Polilepis Por ejemplo, este tipo de basura Es inaceptable Que se encuentra aquí en el bosque Carlitos Andrilla Carlitos, ¿qué tal estás pasando acá? ¿Qué te ha parecido el bosque de Polilepis? O sea, ¿ya habías visto Polilepis antes? He visto, sí, algunas veces Pero poquitos Cuando fui a la Laguna Amarilla Vi un bosque pequeño Pero no de esta forma Ni de la dirección como tienen aquí Los troncos tan retorcidos como se encuentra aquí Que son únicos Entonces para mí La expectativa es grande Nada más que el día no nos acompañó Estoy con las manos como heladas Yo también Y soplo un viento fuerte Espero que se pueda escuchar Y desde la roca de allá Donde la fe casi se cae De hecho está grabado Se puede ver Se puede ver Toda la provincia de Bolívar Guaranda se ve clarito desde acá Todas estas rocas Donde están situados los Polilepis Son de origen volcánico Y datan de la última erupción del Chimborazo Que fue hace 4.500 años Así que ese es un dato muy interesante En la parte final del bosque Existe una saliente Con unas rocas enormes Y un precipicio Ten mucho cuidado al caminar por ahí Y no vayas a tropezarte Como nuestra amiga Fe Amigos, desde aquí es un precipicio enorme Y al fondo se ve guaranda Allá les voy a hacer una toma De una toma de guaranda Estamos altísimo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en la hora de lunch con la fea y... ¿Haciendo propaganda lunch? Esta es la tonga, el kukaui se llama. ¿Cómo es qué? Antes se decía el kukaua. Sí, mi abuelita decía kukaui y yo aprendí kukaui. Yo siempre he escuchado que se dice tonga. ¿También se dice kukaui? Ah, sí, también se dice tonga, pero es el kukaui. Entonces ahorita estamos yendo a tonguear. Eso me decía mi blá, le dice no sé cómo le llamaban. Kukaui, se escuchó raro. La tonga de hoy es seco de pollo. Infañable, para bajar ahora que estamos en la cascada de La Chorrera. Si quieres dejar aquí el vehículo, justo donde está el letrero de la cascada que ya te voy a mostrar. Está aquí un parqueadero y también hay servicio de restaurante. Y el costo por quedarte aquí del parqueo es de 2 dólares. Así que vamos aventureros. Por allá está nuestra amiga Fé. Bueno, ahora sí vamos con Fé. Y acá. Estamos justo, dejamos el carro aquí, donde dice el letrero cascada de La Chorrera. Así que vamos a ir al cañón. ¿Qué se forma aquí? Que está por allá. Por allá se ven un poco las piedras, las rocas del cañón. Desde el parqueadero de La Chorrera se camina unos 100 metros y se encuentra la entrada, que les mostré, hacia el cañón. Uy, qué miedo. La chorrera. ¡Veo! Y ya está. ¡Veo! No, 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 no! No, no! ¡Veo! ¿Cómo seguimos el sendero? Para llegar acá a la charrara, a la cascada, hay una parte que dice entrada y lléense siempre por estas señales, nosotros no nos guiamos por estas señales, y nos perdimos, y nos fuimos a parar en el río, nos cruzamos el río, luego volvimos, sabíamos que no era por ahí y ahora estamos aquí. Bueno yo no conozco, yo tampoco, así que nos perdimos iguales, pero solo ha sido de seguir los banderines, esas cintas que estaban ahí y llegamos. Pero ya nos encontramos. Sí, nos perdimos pero nos volvimos a encontrar, estamos bordeando estas rocas grandes de aquí, y estamos yendo por el filo del río que está abajo todavía, para que tengan la referencia. Por ahí mismo ha sido el camino bordeando la roca donde decía entrada con llenos de banderines, ahí es el camino. En la primera parte del cañón la chorrera existe una zona para hacer camping, y al lado derecho se encuentran las murallas gigantescas, que en este lado tiene aproximadamente unos 30 metros de altura, y en cuya base crecen abundantemente la chukiragua, que es conocida como la flor del andinista. Bueno, después de la tormenta, viene la calma que ya nos damos una vueltón, cruzamos el río, volvemos a regresar, ahora sí tomamos el camino correcto. Seguimos las cintas. ¿Qué tal estás aquí? ¿Qué tal estás aquí? ¿Ya no está brava? Es caminar demasiado. Estamos cansados porque nos perdimos, vinimos para allá, para acá, ahorita ya estamos en el camino correcto. Sí, nada más bonito. Así que Fede demuestra cómo se camina en la montaña, vamos a hacer tiempo récord, hasta la chorrera que está lejos, ha estado lejos pues. Ahí vemos a la Fede tratando de cruzar el río, ya desde aquí arriba se va hacia abajo y no puede cruzar. Estamos casi llegando a la cascada, la chorrera aquí en el cañón, que se encuentra en la base a las faldas del Chimborazo. Las paredes del cañón de la chorrera tienen una longitud de 2 kilómetros de largo y van desde una altura de 20 hasta 100 metros. Está ubicada a 3.550 metros sobre el nivel del mar, pertenece a la parroquia San Juan en la comunidad Chorrera Mirador, en la vía Calpi-Guaranda. En la parte final del cañón existe una hermosa cascada que da origen al río Chorrera. El cañón es uno de los mejores lugares de escalada en roca del país por la condición de sus paredes. Existen tres zonas de escalada con más de 100 rutas equipadas para escalada en roca. Y al frente está la chorrera. Y al frente está la chorrera. En la parte final del cañón de la chorrera. En la parte final del cañón. La chorrera es un arreglo en roca del carrer. Es un arreglo en roca del fútbol. La chorrera es la chorrera. Olaufería con mañeja. El cañón es uno de los mejores lugares. Vista una lucha que hace. Y al frente está la chorrera. Y al frente esté la chorrera. Amigos en la descripción del video les dejo el link del video colaborativo con la youtuber Fe Guerrero De pasito se dan un vueltazo por su canal que ella también comparte videos de muchos lugares turísticos del Ecuador En especialidad los volcanes y la montaña que ella tiene excelente contenido referente a eso Acabamos de visitar la cascada de La Chorrera aquí de San Juan Estamos a la base del Chimborazo Y desde aquí les pido que no se olviden suscribirse, comentar los videos, recomendarme que lugares turísticos más nos gustaría que visite Y nos vemos hasta una próxima aventura Y no te olvides que viajar alimenta y fortalece la vida Nos vemos en un próximo destino Y por ahí está Ganado Bravo Fe Toreales Torea tu ganado Por ahí es el sendero que nosotros debemos tomar para ir a la cascada de La Chorrera Siguiendo estas señalizaciones de aquí Y se nos vemos en el próximo destino Y las llenas con las estrellas